Saludos Soy Kelvin Alberto Perez Tengo 30 años en la música Quiero hacer una denuncia Respecto a un tema Que es muy bueno en la parte humana En la parte sentimental Pero en la parte profesional Para algunos jóvenes Que quieren subir Que son del bajo mundo Que no tienen el dinero para pagar una ucama Que no tienen dinero para ir a A ustedes Estamos hablando de la parte del ciudad En Santiago Que algunas personas Unos gays Cuando tu pasas por esa etapa Primaria, secundaria Y toma una rama de profesional Ya de derecho, ingeniero, etc. etc. O licenciado en comunicación Si tu no estas registrado En escuelas públicas O un colegio privado Por cosas de la vida Tu estudiaste igualito a un rico Con profesores privados En tu casa Y te educa en tu casa Y después de ahí que tu te educaste Agarra la rama que tu quieres Un licenciado en comunicación Y maneja el mundo artístico Y maneja el mundo artístico Sucede lo siguiente Cuando tu no estas registrado En escuelas públicas Ni en colegios privados Los que ya son profesionales Dentro de toda la rama Principalmente dentro de los jueces Y los abogados Cuando ya tienes una rama De ejercicio del arte Y la comunicación Que es licenciado en comunicación Los jueces y la policía Agarran y amarran Todos estos los comunicadores A todos Y dicen Que el mío es un Camilo Sexto Como un Camilo Sexto Nada mas llegó a sexto curso Por eso es un Camilo Sexto Llegó a sexto curso Y quiere ser locutor Sin tener Ni el cuarto de bachillerato Ni el octavo Quiere ser Locutor de radio Quiere ser Animador de televisión Quiere ser DJ Con un sexto curso No puede seguir su carrera así Y lo que hacen es Sin saber Que el muchacho se preparó En su casa Con un profesor Que se llama Ramón Sánchez Se preparó Y rebasó En el curso que quedó En el curso que quedó Porque había un sector político De un partido político Que se llama Partido Reformista Social Cristiano Que no le agradaba a ese joven Y agarró y le impulsó de la escuela Sin hacerle un porqué Le impulsaron de la escuela Pero él siguió 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 y se preparó En su casa Esa es la historia mía Entonces Los profesionales Los haters Los pláticos Los popis Que quieren Encrocharle camino A los jóvenes Del bajo mundo Que se preparen en su casa Sin darse cuenta Que se atropellan a uno Y toman como código El tema De Camino Sexto Por lo cual tema No hay todos los temas De todos los temas Coge el más desagradable Dentro de la profesión Dentro de la parte humana Artística Y emocional Es lindo esa canción Que es Siempre me voy a enamorar De quien también no se enamora Por eso que mi alma llora Y por eso que hace este tema Por lo abuso Que están cometiendo A los profesionales Del bajo mundo Atención los reyes El dueño del sistema DJ Suétera ¡Pinzá! ¡Pinzá! Be于daire Aimor joven ¡Vamos! ¡Ya estoy de pie! ¡ESCADIDO! No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que de mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que de mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Conquistando más pocos Así como ustedes han ido a su cliente Los números en toda esta comunidad ¡FUSH ANDERSON! ¡FUSH ANDERSON! Gracias por ver el video.